Palabra de Vida Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 10, versículos 1 y del 6 al 8 En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la miez que mande trabajadores a su miez. Y llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos doce, los envió con estas instrucciones. Vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el Reino de los Cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Los que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Recuerda la iglesia a San Juan Diego Cuautla Tuatzin. Extraño nombre para nosotros, pero común entre el pueblo mexicano. Juan Diego, más allá de ser el vidente de la gran revelación del mensaje de Guadalupe, hace casi 500 años, es sobre todo el patrono de los pueblos indígenas de América. Basta mirar el relato del Nikan Mopowa, que podemos encontrar todos en internet, para encontrar la más hermosa, tierna y sencilla historia de cómo María Nuestra Señora de Guadalupe, la llamada Morenita del Tepeyac, se manifiesta, se revela a los pequeños y simples de corazón. Gloria a Dios, por la vida humildísima del indiesito Juan Diego, vidente, vidente del mensaje de Guadalupe, y declarado santo por el Papa Juan Pablo II en el año 2002. Pero hablemos del Evangelio que nos presenta hoy la liturgia. En un primer momento, Jesús, se manifiesta a los hombres como un itinerante, un eterno caminante, que en el celo por llevar el mensaje del Evangelio, va de villorrio en villorrio, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Nunca serán suficientes las horas del día, para saciar la urgencia del anuncio del mensaje del Padre Dios, manifestado de tres maneras. Jesús, uno, enseñaba en las sinagogas, dos, anunciaba una nueva manera de vivir a la forma del reino de los cielos, y tres, cura de toda enfermedad y dolencia. Pero encontramos un segundo aspecto profundamente humano en el Hijo de Dios, que hoy debemos reconocer y ojalá recuperar para nuestras vidas, y es la compasión que experimenta Jesús frente a la soledad, el hambre y el abandono del pueblo sencillo. En efecto, nos dice el evangelista San Mateo, que Jesús, al ver a las gentes, se compadecía de ellas, sentía compasión, porque estaban cansadas y abandonadas. Y su primer sentimiento es rogar al Padre Dios, para que no falten los evangelizadores, los anunciadores de la palabra, aquellos mismos que clama el pueblo sencillo cuando dice, quisiéramos ver más obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, más laicos comprometidos, anunciando con fuego, con pasión, con alegría, con esperanza inmensa, el mensaje del evangelio. En esa misma línea, encontramos una tercera actitud de Jesús, y es que más allá de ser un eterno caminante, uno, de experimentar compasión por su pueblo, dos, llama a un grupo de doce, les da autoridad para expulsar el mal, y en efecto les dice, proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen enfermos, limpien leprosos, liberen del mal, resuciten muertos, y recuerden que lo que han recibido gratuitamente por el Espíritu de mi Padre Dios, deben entregarlo gratuitamente. Hoy Señor, cuando avanzamos en este tiempo del Adviento preparatorio a la Navidad, oremos por aquellos buenos papás, maestros, empresarios, comunicadores sociales, evangelizadores, sacerdotes y consagradas, para que anunciemos el evangelio con alegría, con esperanza, con convicción, con fuego, que la tibieza del mundo, la apatía y las vanidades de esta tierra, no carcoman a la manera de un cáncer, el corazón de los evangelizadores, de los anunciadores, de la buena noticia de salvación. Señor, bendícenos a todos, y danos en el seno de nuestras familias, primero con nuestro testimonio de vida, y luego con nuestras palabras, hablar del amor de Dios, y de la renovación de la vida, que Él ha venido a traer a nuestro mundo. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.